a mí me van a disculpar pero un salvadoreño que no le guste el salvador no es salvadoreño no lo es porque cuando hablamos del salvador ellos siempre comparan el salvador con otros países que tienen más que tienen más riqueza pues pero materiales pero no se han dado cuenta que el salvador es un país rico su gente lo tiene todo, el salvador es un paraíso pero como tu cerebro no te alcanza a poder ver más allá quédate en tu país para que te vas no te alcanza a podría ser